Oscar Rojas, junto con Carlos Pastorino y Marcelo Alonso, serán la terna encargada de dirigir el primer clásico del año, que será el próximo jueves a las 22 y 15 horas en el Estadio Centenario. Las entradas para el partido ya están a la venta en los locales de Red Pagos y los precios son los siguientes. Tribuna Amsterdam y Colombes, 200 pesos para socios y 300 para público en general. Olímpica, 250 y 350. Tribuna América, socios 350 y entradas generales, 450 pesos. Además de Nacional y Peñarol, participarán del torneo Cerro Porteño y Banfield, quienes disputarán el encuentro de primera hora a las 20. La final será el sábado 16 de enero a las 22 y 15, también en el Estadio Centenario, y el cruce por el tercer y cuarto puesto será a las 20 horas.